Máquenso 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 An o Nú Tud Bá Vá Cabe Lábí Bá 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 Ú Ú Ú Ú La vida es un riesgo Tididididi No te falta ni un poco C'est ce que les expliquen Chacune yon Conclue tes lores C'est parce que c'est un hasard Que me venía Sur la misma trayectoria C'était la providencia Que nos teníamos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Baby, chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, porque va a ganar el mel Salmo Delicado Quis 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 No lo muñeco No lo muñeco No lo muñeco No te lisez nunca, ¿verdad? No te lisez nunca, ¿verdad? Juega Muño 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 Arrita, por favor. Cuando se acabó, se acabó. Dime, dime, do, do, do. Cuando se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Cuando es solación, me alegó su la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!